¡Suscríbete al canal! 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 Escudo de diamante. Toma ya. Pero que yo ya lo tengo, ¿no? Vaya. Lo que no sé si lo tiene... Faris. Sí, también lo tiene. Éter. Me. Un poco triste esto. Uh, espérate. Eh... ¿Embrujar para qué? Uy, que me ha hecho un piro. Qué rica la chica esa, me ha hecho un piro. Son ciegos, cómo mola. No había pensado, son ciegos. Los lobos. Veas tu piel más grande. Es como el lobo herido de la manada, al afuera. Ve a vuestra casa. Oye, pues ahora sí que nos están dando... cositas. Uh... Lagarto gemelo. Toma ya. Toma ya. Oh, a cuchillo. Sigo pensando que en este juego el nivel está muy raro. El balance de nivel es muy raro. Eh... Espera, a ver si esto va a ser un boss. Mínimo curarnos. El nivel... El balance de nivel es raísimo, tío. Ah, no hay nada aquí. Ah, pues mira. Bueno, menos zonas. Aunque hay hijos sin salida. Oh, vaya. Crail, ¿a dónde vas? Aquí no hay nada. No, veo. Todo es por una ilusión. Creado por Esdeth. ¿Qué? ¿Estás segura? Abuelo, dame fuerzas. Ya veo. Galuf también ha caído. Dogman, Sezat y Galuf han dejado este plano mortal. Temo que tampoco me quede mucho. Pero... Lord Kjelgar. Venga, hombres más... más chungos, tío. Se acerca la hora del más largo reposo. Madre mía, el fantasma intermitente. ¿Quién va? Galuf. Galuf eres tú. Crail está. Es el fantasma intermitente. Como mola. La forma más ridícula de hacer un fantasma. Como mola. Pi, 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 pi. Galuf. Entendido. Oíd. Dadme vuestra fuerza. Lord Kjelgar. Acabemos con la ilusión que ha creado Esdeth. Es mi último deseo y mandato. Enviad todo el poder al Castillo de Esdeth. Ah, va a usar... Ah, vale. Y se muere. Para usar la magia de Lord Kellger Para usar la magia del respeto Iba a decir del amor, pero es que eso está muy dicho ya La magia del respeto Para destruir una ilusión Tendría que haber guardado Lo estoy pensando ahora Veo a Abu y... Ah, un hombre lobo Debe de ser Kellger Qué buenos sois aprendiendo nombres, colegas Nani El poder de todos Guau Ahí vale No sé, se ha quedado como... ¡Ay, Dios! Qué guarrada Dios, hemos pasado al mundo de Doom Aparecemos demonios Oye, pero yo quería ver la zona que no he visitado Vamos un momento atrás Dios Ay, los monstruos son los mismos Uy, qué cutre Bueno, hay un bicho así como Como de fuego, un conejo de fuego, pero Yo qué sé, son los mismos bichos He esperado algo más épico Madre mía, pero que escúchame esto, es Doom, míralo Todo evisceral Vamo espejo, Dios, son tres Eh, pero no tenía la chica esta el... Ah, no, vale Tengo que ponérselo, ¿no? El anillo este que te hacía espejo O sea, no es optimizar, es otro Porque optimizar no era como el mejor Ah, yo qué sé Por ejemplo Tengo que ponérselo ¡Ay, mierda! Leche, no he sido muy listo ¡Ay! ¡Ay! Pues muy... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! Amigos, amigos Nos vamos, nos vamos Que lo he hecho mal, que lo he hecho mal Que nos vamos Podría con ellos Vaya que sí podría Voy a mataros, perras Pero la he hecho un poco mal Tienen espejo, no lo sabía Uy, porque tenía automode Muere Muere Estas menuda cagada, ¿no? El... Que tiene espejo, ¿no? Había visto Se llama mago espejo ¡Ay, Dios! Menudo... Menudo imbécil que soy Que se tiran a sí mismo el... El hechizo Ahí está la gracia Madre mía, 640 de un bastonazo Pero escúchame Ah, Elena, Blanca Lázaro Pum, pum No ha pasado nada, chicos Ha sido fallo mío Perdón No habéis tenido culpa de nada A ver, un momento Cride Anido de espejo Uy Ah, bueno, claro Ah, vale Por eso no... Vale, vale Ya lo entiendo Por eso no me ha afectado O sea, vale Este es el... Vale Lagarto gemelo Venga O sea, ahora sí que tiene el espejo puesta La chica esta Uy, no lo he matado ¿Qué han hecho? Hay uno que ha hecho como algo Pero no... Nada ha ocurrido Pega 500 La tipa está con el bastón Pero que me estás comentando Esto era Que podemos usar un... Cabañas, tienda de lona Bueno, tenemos las mismas, casi, eh Tendría que comprar cabañas Unas ricas cabañas Vale Ahora guardado Y nos vamos Por arriba, un momento Ah, esto está cerrado Vale Pues no hay nada A lo mejor esto eran fuentes En plan de curación y tal Puño de hierro Como ya Míralo Será maricona Me ha contraatacado Con 500 de daño Ostras Escúchame Que le he quitado mili Tampoco le he hecho nada, eh Para que te paralizo Mierda Ay, que me ha metido el bio también Ay Yo no sé Yo no sé cómo han balanceado los daños Que por qué Cryle que es una niña Recibe menos que el Dracontino Si lo he hecho mal algo yo También es muy probable No sé, tío Que ha metido 500 de daño Al Dracontino Que tampoco era un crítico La ha metido De gratis 500 Como que quita todo es lo mismo Bueno, pues ya nos ha dejado en la mierda Ya podemos Volver a Nada, da igual Cogemos la Vale, vamos a guardar OLE Vámonos Es Doom, tío Es el mundo de Doom Estamos en Marte O en el infierno Dios sabrá que Que no se puede A este Me bloquee Concentración Gaya Y... Titan Me tendré que tomar algún éter o algo Antes de... No me lo creo Ah, bueno, le ha hecho Lázaro al que ya estaba vivo Ah, muy bien Le ha hecho Lázaro al que estaba vivo Oh, invocar nivel 5, maravilloso Ya podemos invocar nuevos idolones Que no tengo Vaya, otra vez Me voy, que pereza Ay, es que me vais a matar No quiero gastar puntos de magia Para total un poquito de... Vale, pues por aquí es Para caer es de... Te voy a destrozar la vida Dragón mágico Uy, Dios, que miedo Hombre, lo he quitado mil No está mal ¡Ay! Madre mía Esa cuchillada trapera De 2000 de daño No puedo entrar aquí ¿Esto será un interruptor o algo? ¡Ay! Escudo de hielo ¿Será mejor? No creo Ah, es mejor que todo Ah, muy bien Me mola ¿Por qué el hielo es mejor que el diamante? A ver, el diamante es una cagada Pero... ¡Ostras! Es que susto Claro, es que esta gente vuela Lo mismo Lo mismo Las catapumbas de esta gente Me la llevo, ¿eh? Oh, te esquive Oh, te bloqueé Madre mía ¿Me hago un perfect? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero qué bueno soy ¡Ay! ¡Ay! Me he hecho daño ¡Ajá! ¡Ay! Voy a saltar Sobre el conejo Porque me veo que va Que va a hacer Lázaro Y no quiero que haga Lázaro Como concepto No me gustaría Uf, que me destroza ¡612! ¡612! Ah, vale, vale Me ha revivido el lobo Ah, bueno, eso está bien Me he pegado a mí mismo, ¿verdad? Sí El, 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 el lobo está bien Viejo nivel 2 Viejo a niveles múltiplos de 2 ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué es eso de viejo? ¿Por qué me he atacado a mí mismo? ¿Qué es eso de viejo? Hay que combate más largo ¿Qué es eso de viejo? Bueno, al menos hemos subido a nivel ¿Qué es eso de viejo? Ah, bueno No, no sé No se me ha quedado Hay un estado que se llama viejo Porque flipo, ¿eh? Se han abierto todas Todas las cárceles Bueno, si solo es uno Pensaba que esto era como más Más rugoso, pero... ¿Por qué me ataco a mí mismo? Porque me he marcado a mí mismo Y se me olvida Quitarme Ahora Ya está ¿Y ahora no te vas a ti mismo nunca más? Pedazo de idiota Atacándose a sí mismo Estoy imbécil El levy Brujo negro Uy, qué miedo ¡Norl! No, 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 no Vaya Pues ha funcionado Venga, pues Venga, pues Es muy tonto El... El... En general Debía estar siendo un imbécil A todos aspectos Uy, qué miedo Ay, muy bien ¡Ah, muy bien! He arrojado la grieta Muy bien Me gusta Me gusta ¿Qué hago? Te hago un drenaje No, es que no me sirve nada drenaje Te hago un pío Toma Madre mía, vio, ¿no? Como... Como reparte Ahm Me voy a quedar Sin magia blanca Otra vez Porque soy un genio Distribuyendo No sé dónde estoy yendo Vale, forma amarrada Distribuir un nivel Otro, no 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 quiero He dicho que no ¡Que me drena! Míralo Que me ha hecho un drenaje Vámonos Que se me va a acabar la... Los puntos de magia Éter Gracias, hombre Mira, hablando de puntos de magia ¡Me cago en la leche! Ah, vale No me voy a la puerta Golem adamant... Cosa Venga Bueno, a ver Invocar a un bicho de piedra Contra gente de piedra A lo mejor no... Intentar petrificar A gente de piedra A lo mejor no... ¿Ha funcionado? Nadie ha dicho lo contrario ¿Eh? Pues no ha funcionado A ver si me estoy metiendo yo Donde no... Ah, me ha quedado sin puntos de magia Me cago en Espero que haya un... ¡Eh! Será maldito Mierda Ahora lo quiero A ver, puedo huir... Puedo huir de todos los combates en realidad Pero quiero eso ¡Uy! Claro que sí No, no va a ocurrir Vámonos Me quiero huir ¡Que me quiero huir! Me ponga el automode ¡Ay! Pesados Me quiero huir Gracias Eso es algo que hizo bien el... Bueno, bien Yo qué sé Algo que hizo bien el juego Puedas huir En plan No quiero... No quiero luchar ¡Ay! ¡Ostras! Pues sí que quita vida ¡Ostras! Pues sí que mete la lava Dime que lo que hay aquí merece la pena Arco de Hayate Vale, no tengo a nadie que use arcos Eh... ¿Sabes qué? Podrías teleportarte Y nos vamos de aquí Furia Ah, no tengo teleportar Ah, teleportar Era temporal Muy bien Estamos en la mierda Estamos en la mierda Muy fuerte Y todo lo que pasa por aquí otra vez Eh... Voy a morir, ¿verdad? Es decir, no llego a... Puedo usar pociones Puedo usar algo Unas... Unas pociones Tanto tiempo ahorrando pociones Para esto No Quiero guardar la partida Quiero usar una cabaña Me la merezco Me la he ganado No sé si más adelante hay cabaña o no Pues que como no haya Me voy a llevar un... Un bullate Quita, hombre Pesado el dragón A ese lo mataba, eh Un dragón mágico solo Ese lo mato Pero... No he querido Por él, más que nada Por su honor de dragón No me interesa Que no ataquen todos ellos Primero En fin Déjame huir ¿A quién he hecho? ¿Invocar a...? Claro que sí Invocar a Gaia ¿Es esto autocombate, verdad? Me cago en la leche ¡Qué desastre! Por favor, quiero huirme Gracias Ay, este me va a dar una paliza Yo creo que sí que habrá Para guardar delante de este Pero... Por si acaso Me va a dar una paliza este ¿Puedo salir del...? ¡Ah, sí! Muy bien Vale, es solo el castillo Yo creo que sea A lo mejor el mundo entero Ahora se ha ido al cagarro Pero no Una cabañita Dale, que me la he ganado Qué chula es la cabaña La cabaña sí que te lo regenera todo, ¿no? Sí Ok, vamos allá Que no avanzamos Me cago en la leche Soy lentísimo jugando a Final Fantasy ¡Ay, Dios! ¡Ay! Es que se me da zig ¡Ay, Dios! Es que sí Los lobos ciegues ¡Ay! No, espera Quita el auto madre, por favor No, espera No, espera Por favor Son imbéciles los lobos ¡ camera補ixe! ¡Wow! Es último ataque ¡Wow! Estoy haciendo genial ¡idać! Os quemo, para que sufráis. Madre mía, pobrecitos de vida. Están ciegos, un montón de perros ciegos. ¿Por qué está el castillo lleno de perros ciegos? Vais y se lo comentas, en plan... Este, escucha. ¡Mira un colirio! Los lobos sueltan colirios. Maestría. Técnicas narrativas perfectas. Uy, voy a morir. Son dragones dobles. No les puedes atacar por la espalda, porque son dobles. ¿Lo pilláis? Un dragón mágico. Venga, va. Tú sí que eres el elegido para morir. A tu casa. La verdad es que dan bastantes puntos de habilidad, eh. No está nada mal. Uy, creo que han llamado a mi puerta, pero no lo puedo saber con certeza. Uy, me voy. ¡Gracias! No me interesa. No me interesa. Y te vas. Creo que con los enemigos que ya has vencido tardas menos, parece. No me interesa. Estos no los hemos... Uy, me iba a decir. No los hemos matado. Pero bueno. ¿Qué más da? Eh, pero aquí también puedo. Vale, pero ¿para qué? Es decir, ¿para qué me sirve meterme ahí? Es que para algo tiene que servir Por si es una escalera Es que me van a destrozar Es que me van a destrozar, es el problema Vaya, aquí estamos Entonces no, no quiero La lava quita un montón Entonces, no tengo levitar, ¿no? O sea, creo que existe en este juego también levitar Pero no, no lo tengo ni nada Ay, Dios Ay, Dios Ah, muy bien Oye, me voy a ir Ya, pues no Ya, por favor Me habéis matado a la niña Ah, pues sí, sí que han venido a mi casa Mis señores padres Pero estoy con esto Es que no lo sé Es que no parece haber nada, ¿no? A lo mejor es A lo mejor es Mentira, ya está No, por favor, déjame huir Déjame huir Ya me ha matado uno Uy, qué timada No sé, a lo mejor se podría ir por otro lado o algo así Pero no No lo sé Qué chorrada Al final me he quedado sin Sin magia blanca Agua Ay, un bicho Me quedefe Me cago en la leche Claro que sí Pero, por favor Oye, ya vale, ¿no? Ah, me ha metido en locura Muy bien Se supone que tengo que acertar en el cofre Porque eso no va a ocurrir Ah, pues sí Sé que ha ocurrido Es toque de hielo Toma ya ¿Lo puedo llevar? No Eh, quizá Quizá Faris No Kotetsu Eso sí que es para Ninja Japos Debería Ponerle Samurai Que puede usar katanas Aquí ponerle la de Embrujada Y ahora Mira, se me ha puesto el colecho Pues seguramente sí que sería mejor, ¿eh? No sé Me voy a quedar así un rato Total, tampoco ¿Qué más me da? Situacional todo Mira Sabía yo que te darían De esto Ah Una Una tienda De lona Y vamos ya A por el señor Este A darle un palizarro Vaya Pues todavía no Que escondido está esto, ¿eh? ¿Has visto? Oh Espera Eso es duro Bueno, no De momento no tanto Vamos a intentar Me cago en la leche Que le has quitado 6.000 Ya Le has quitado 6.000, amigo ¿Estás loco? Le has quitado 6.000 Bueno, no puedo potenciar Con piro más Y esas cosas Porque No tengo tanta fuerza Vale Este era el típico Que daba las armas cebolla Uy, vámonos No me gusta nada Este tipo de combate Con estos tres No me gusta nada Muy bien Ay Me quiero ir Por favor Déjame irme Ah, gracias El confundido También huye Eso es un buen detalle 9.900 Giles ¿Cómo sabe? ¿Eh? ¿Cómo sabe Cómo voy a matar a este? ¿Cómo lo sabe? Hay otro ¿Le damos? ¿Es que el retumbo Le quita tanto? ¿Por qué? ¡Míralo! No es tan fuerte En otros juegos Esta cosa era como lo peor Pero Aquí no No sé Tampoco hace nada Es un enemigo Bueno, no es muy fuerte Pero A ver, yo qué sé No es moco de pavo Pero podría ser peor ¿Dónde estoy? No entiendo No entiendo un cagarro Ah, mierda No puedo hacerlo de levitar De verdad No lo tenemos Es que a lo mejor es temporal O algo Levitar Me cago en la leche Hombre Podríamos Sería muy guarro Hacer Yo qué sé A Krail No Mejor Hacemos a Krail Caballero temporal A ver si soy capaz De hacerlo Eh, ¿cuál es caballero temporal? Vago del tiempo Eh, la habilidad ponemos invocar Por ejemplo Y En magia en Krail Tiempo Podemos usar Mira, sí que podemos Chachi pistachi Y no nos hacemos daño Oye, pues gracias Muchas gracias Solo hay que Uh, dragón azul No, gracias Ahora mismo no No, gracias Ahora mismo no Por favor ¿Puedes parar? Porque has hecho Tres ataques ¿Por qué? Has hecho tres ataques Seguidos Uy, mierda Yo quiero ir aquí Sea lo que sea ¿Cómo voy ahí? Qué rabia No, por favor Lo mismo Voy a morir Por imbécil Sí Ah Esto no es moco de pavo A ver A ver Para empezar Magia Krail Levitar Y magia Elena Curar A lo mejor Ahora que levito Sí que puedo pasar por ahí En plan Por el otro lado No lo sé Vamos a intentarlo No lo creo Pero No, puedes levitar Pero no tanto Pues no sé Cómo se llega aquí O sea Desde aquí Pero no sé Cómo se abre esto Mira Aquí levitar Sí que dura Varios pisos Eso está bastante guay No No, no, no Que son muy Que son fuertes Que parece que no Pero son muy poderosos Ay Dios Para ya Por favor Oye Ya Chicos Ya El que quita cero Voy a morir otra vez Chicos Ya Por favor Bueno Pues una menos Ya Es que Tengo que usar El ceguinaria Al final Es que Porque ahora no huye De estos no se puede huir Por algún motivo Oh Qué asco Voy a perder No Peor Peor Me va a huir Justo cuando no quiero En fin Madre mía La magia Pero cómo se va No Le da a teleportar ¿Verdad? Vaya No me lo creo Chaval Le he dado a teleportar Ay Qué idiota soy Vale Ahora volveré No me lo creo No me lo creo No me lo creo